Música Me decía un amigo muy convencido de que el mundo se está acabando y yo le dije que sí, que no está soñando que se acaba desde que comenzó y aquí sigue pandemiando y guerreando y sigue sin que los que vivieron campante y navegando me comentó que tenía la sensación de que todo estaba llegando a un final y le contesté que es cierto que cuando te mueres ese es el final pero no el final para el mundo es el final del que vive el mundo sigue caminando es el final del que vive el mundo sigue caminando ahora estamos, dicen, en una pandemia y arrastramos toda esa epidemia que sirve para cambiar las cosas para que olvidemos esa vida que parecía hermosa por supuesto que es peligrosa por eso la han puesto en movimiento aprovechando que ya casi estamos casi, digo, todos eliminados poco a poco nos van quitando libertades de nuevo somos esclavos y no, no hay medio eso nos dicen los medios poco a poco las leyes van cambiando poco a poco nos van claramente eliminando por eso la han puesto en movimiento aprovechando aprovechando que ya casi estamos casi, digo todos eliminados poco a poco poco a poco las leyes van cambiando y no hay remedio eso nos dicen los medios poco a poco las leyes van cambiando poco a poco nos van claramente poco a poco las leyes van cambiando y no hay remedio eso nos dicen los medios